Ahí había dos mil toneladas ya de basura depositada. Y ahí se ha estado trabajando, se coloca basura a este lado y se pasa el relleno, se descompuso un aparato, duramos un tiempo sin pasar la basura, pero no hemos parado de trabajar. Sí, la gente ha estado respondiendo y está, insisto, muy contenta porque a raíz de la denuncia que hicimos, entonces miramos luego al siguiente día, maquinaria, pero nos preguntábamos por qué, por qué estaban tirándola, esa es la respuesta que me gustaría que le diera a la ciudadanía, por qué, incluso todavía queda sepultada aquí alguna presenta. No, aquí no hay basura depositada. ¿No? Ah, ok. Nosotros desde que entramos a la administración hemos estado trabajando. Muy bien. Ustedes recordarán que cuando entramos al municipio, en muchas colonias no había agua, se debían 5 millones de pesos atrasados de agua, ya estamos al corriente, también había 2 mil toneladas de basura ahí depositadas y no hemos parado de trabajar. No trabajamos en base a denuncias, trabajamos en base a resultados nosotros. Las necesidades de la gente tenemos que cubrirla, para eso la gente nos está pagando. Claro que sí. Entonces, esa basura era, ¿de cuánto tiempo tenía aproximadamente tirada ahí? Cuando nosotros entramos el 16 de septiembre del 2015, ya había 2 mil toneladas de basura en las 4 mil que estaban acá, que se acumularon los consumidores. No, 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 no. Se dio que inducirla. Ajá, que había... 4 mil más. Más aquí, en esta parte. Se quedaron ahora los consumidores. Ajá. pues la gente como le digo ha estado reaccionando ha estado agradecida con usted presidente porque pues en verdad vinimos y hicimos nosotros un reportaje había mucha mosca, la peste era insoportable la verdad, entonces la gente que va por allá para el norte pues todo como puede ver ahorita para allá va el aire y toda esa bolsa y todo lo que había aquí al aire libre la peste de perros muertos todo lo perjudicaba allá en aquella área volvimos otra vez con la gente y dijeron pues ya desde el viernes están trabajando estamos contentos ahora si, gracias díganle al presidente que estamos agradecidos así es que necesidad había de eso es lo mismo que dijo yo es lamentable que la autoridad reaccione la tienda las peticiones a los ciudadanos precisamente a base de denuncias y que el gobierno brutal reaccione yo creo que es como todo gobierno no es obligación de atender a la necesidad así es que bueno presidente que bueno la verdad que que bueno que se está atendiendo todo esto ojalá ojalá ya no ya no vuelva a ocurrir esto de tener 4 mil toneladas de basura aquí en la iglesia ojalá que no ojalá por la salud de las familias por la salud exactamente la celda estaba preparada ahora que la inauguraron presidente nos decía el ciudadano Kiko Encinas que era para 4 años pero estamos viendo que ahora con esta acumulación de basura y como la están sepultando pues ya no ya no no queda mucho espacio que nos puede decir al respecto la celda no está terminada no es una capa arriba de la tierra que se está echando va otra capa de basura y se va a ir de tal grado que aproximadamente llegan a las celdas a la altura esta de a la altura de la de pasa de la que está enseguida que ya debería estar esta basura así es como se conforma una celda son por capas y la cultura va quedando la basura va quedándose por nada pero sin mucha vida todavía si el equipo que traen ahorita aquí trabajando por decir la maquinaria esta es rentada es del ayuntamiento los donpes de quien son nos pudiera decir ingeniero usted gran parte es del ayuntamiento y gran parte es prestada de muchos ciudadanos pero de que ciudad que ciudadanos las presta diferentes ciudadanos se pide guaprieta ¿podrías decir algunos nombres de ciudadanos? nombres sí y sirve la maquinaria el director de seguridad pública presta la maquinaria o sea no cobra renta no cobra renta el director de seguridad pública y cuántas máquinas presta cuántos donpes lo único que pagamos renta fue por la unión de doperas para el transporte de material entonces el director de seguridad pública presta la maquinaria al ayuntamiento muy bien a ver que quede claro esto que quede claro lo que dice mi suegro aquí presente el director de seguridad pública no presta así todos los días la maquinaria no vean con bolo esto no den cuenta de la situación el director de seguridad pública se le solicitó apoyo para reparar esta situación y de buena fe primero dijo que si la prestaba y después dijo que no bueno papá vamos a investigar a ver que nos diga los pagos sobre esto pero bueno la verdad que qué bueno que están haciendo esto sí estamos igual de agradecidos estamos en la muerte en cualquier clase de la muerte la muerte de la muerte Gracias.